A mis espaldas el edificio administrativo del Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico aquí en la ciudad de La Ceiba. Estoy en compañía de la abogada Xochitl Sorto, es coordinadora del Pogrado de Derecho Procesal Penal aquí en este centro de estudios. Sus expectativas abogada con respecto a este nuevo Pogrado. Aquí en el CURLA nos sentimos satisfechos por haber iniciado este nuevo Pogrado en Derecho Penal y Procesal Penal. Es por primera vez que en este centro universitario se imparte un Pogrado de este tipo dirigido para abogados. Como es del conocimiento público, aquí en La Ceiba no tenemos la carrera de Derecho, por lo que el tener el Pogrado aquí, estarse impartiendo, ha sido un aporte muy importante en nuestra casa de estudios. Tenemos abogados del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa, abogados que ejercen la profesión de manera independiente. Todos ellos están formados por profesores de alto nivel académico de la casa de estudios. Nuestro coordinador nacional es el abogado Odir Fernández, que dirige excelentemente este Pogrado y nos ha brindado todo el apoyo necesario para poderlo impartir aquí en el CURLA. Tenemos una nueva modalidad para el momento de recibir las clases, porque es a través de videoconferencias y presenciales. Entonces, hasta este momento ya se han recibido 12 módulos de la asignatura que han venido a fortalecer el ejercicio profesional de los abogados de la región. Ya hay otras personas interesadas para un segundo grupo y estamos contentos por la aceptación que ha tenido aquí en nuestra ciudad este Pogrado. ¿Qué vinculación han tenido con instituciones como la Corte, el Ministerio Público, el mismo Colegio de Abogados para fortalecer este Pogrado? Es importante porque los temas tratados y las materias de estudio han llevado a los estudiantes a investigar la situación que se está viviendo aquí en la zona. Han tenido que vincularse con la Corte, con el Ministerio Público, con las diferentes instituciones que están ejerciendo la profesión aquí en el centro. Y hoy en día que tenemos tanto problema en el ejercicio profesional, porque parece que la sociedad no entiende todavía cuál es la función del abogado. Entonces en eso se está trabajando, con este nuevo grupo de profesionales para que trabajen con ética, con profesionalismo y con conocimiento de cada una de las materias que ellos van a ejercer. Un asunto, qué importante es el tema que usted abordó, qué importante es sensibilizar a la sociedad, no solo seiveña, sino nacional, a raíz de todas estas muertes que han girado alrededor de los abogados o los mismos profesionales de derecho. Es una profesión muy riesgosa, ¿verdad? Porque a veces las personas no quedan satisfechas con el resultado del trabajo del abogado. Sin embargo, si el trabajo se ejerce con ética y amparados en la ley, siguiendo el procedimiento, consideramos que vamos a levantar el perfil tanto del abogado y vamos a tener mejor aceptación dentro de nuestra ciudad. Por eso este tipo de preparación es muy importante porque ya los abogados van a defender sus casos con profesionalismo, como lo dijimos, y también se está incursionando dentro de nuestra sociedad para que vean la presencia de la universidad y que la universidad se está preocupando por nuestro gremio. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que se está preparando a nuestro gremio, sobre todo en la materia penal, porque el posgrado es en derecho penal y procesal penal. Sí tenemos la inquietud, ¿verdad? Y puedo trasladarla en este momento a nuestras autoridades de que vengan aquí otras maestrías, como es derecho mercantil o derecho civil, ya que hay profesionales que se dedican a estas áreas. Tenemos muchos operadores de justicia y hay alumnos, ¿verdad? Que es de Roatán, Trujillo, aquí tenemos varios sectores que pueden ser concentrados aquí en el CURLA para poder ser especializados. Así que esperamos, pues, seguir contando con el apoyo y que las autoridades vean la necesidad. Ya hay más de 550 profesionales aquí en el sector y necesitamos capacitarlos a todos. Finalmente, abogada Sorto, posgrado, su maestría es sinónimo de investigación. ¿Cómo está ese proceso? Claro que sí. Sobre todo, cada una de las asignaturas que están cursando lleva un proceso de investigación, de actualización de la legislación, porque los profesionales deben de estarse actualizando para poder ejercer mejor su profesión y en todas lleva esa parte, la parte investigativa. Es importante también señalar que la universidad también, con el ánimo de apoyar nuestra carrera, pues, ha dado una formación también en derechos humanos y se ha impartido un diplomado, perdón, que es vinculado a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Con excelentes resultados, obtuvimos unas 56 personas que pudieron cursar el mismo, con el apoyo del CONAPREV. Y así también, ¿verdad? Se está formando facilitadores judiciales, que es un programa también de la Corte Suprema de Justicia, pero que lo ha acogido aquí la universidad y hemos tenido la respuesta de los operadores de justicia que están siendo formados, ¿verdad? Por la ONU, se les dio beca para poder estudiar y de esta forma, pues, también se está formando otro grupo de profesionales del derecho para poder ejercer la profesión y llegar a aquellos sectores que tienen dificultades con accesar a la justicia y de esta forma, pues, ayudar a bajar la mora judicial que ya se está viendo, pues, en nuestros tribunales de justicia. Y con estas buenas noticias, regreso a los estudios de la televisión universitaria. Desde la ciudad de La Ceiba, les habló Ramón Morales. ¡Gracias!